Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, en el ajetreado mundo de hoy, la disciplina sexual se ha convertido en un enfoque clave para aquellos que buscan el equilibrio, éxito y satisfacción en sus vidas. La disciplina sexual no se trata simplemente de resistir los impulsos sexuales, sino de aprovechar esa energía para empoderar tus acciones y lograr tus objetivos. Está claro que las tentaciones son ilimitadas y continuas, que es más difícil que nunca mantener la postura y no ser un esclavo de uno de los impulsos más primitivos y feriales de los hombres. Así que presta atención a la siguiente información, ya que sabemos que será de mucha ayuda. Toma nota. ¿Qué es la disciplina sexual? La disciplina sexual es una mentalidad que implica el autocontrol, la gestión de energía y el enfoque en objetivos más grandes en lugar de la gratificación instantánea. Hoy en día, esto es cada vez menos común, ya que a las personas les cuesta dominarlo, debido, entre otras cosas, a las continuas tentaciones que se nos presentan en el mundo moderno. 1. Autocontrol. La disciplina sexual comienza con el autocontrol. Esto implica resistir impulsos inmediatos en favor de objetivos a largo plazo. Comienza por entender tus deseos y pulsiones sexuales. Identifica cómo, cuándo, cómo surgen y cómo te afectan. Al conocer tu propia naturaleza, puedes tomar decisiones informadas sobre cómo canalizar tu energía de manera más efectiva. 2. Gestión de la energía. En lugar de ignorar o reprimir tu energía sexual, busca formas de utilizarla de manera positiva. La disciplina sexual también se relaciona con cómo gestionamos nuestra energía. Esto incluye la gestión de la energía sexual, aunque esto no signifique que debas ignorarla. En lugar de gastar esa energía en encuentros casuales, puedes optar por actividades que te ayuden a crecer, como el ejercicio, el aprendizaje o la meditación. También puedes canalizar esa energía en tus relaciones íntimas, actividades creativas como la escritura o la música. La disciplina sexual también implica establecer límites personales saludables. Aprender a decir no cuando sea necesario y a mantenerte alejado de las tentaciones. Pero ojo, estilócrata, que en este terreno también entra la masturbación. No nos engañemos. Todos hemos sido esclavos de nuestra propia sexualidad en algún momento. Y este es el inicio de la esclavitud. Recuerda que la dependencia al placer sexual puede terminar con tus relaciones personales. Una de las áreas claves en el desarrollo de la disciplina sexual es la mejora de la concentración. La mente humana a menudo se ve abrumada por una multitud de pensamientos y distracciones. Y esta agitación puede dificultar el control de la energía sexual. Es aquí donde las técnicas de meditación y atención plena entran en juego. La meditación es una práctica que ha demostrado ser efectiva en el fortalecimiento de la concentración. A través de la meditación, puedes entrenar tu mente para observar y dejar pasar los pensamientos sin aferrarte a ellos. Esto te permite enfocarte en el momento presente y evitar que los impulsos sexuales te dominen. Ejemplos de cómo la disciplina sexual puede transformar tu vida. Éxito profesional. Al dirigir tu energía sexual hacia tus objetivos profesionales, puedes encontrar una mayor concentración y determinación para avanzar en tu carrera. Esto puede resultar en logros significativos y avances laborales. Mejora en las relaciones. La disciplina sexual también puede mejorar tus relaciones personales. Al mantenerte enfocado en tus seres queridos, en lugar de distracciones, puedes fortalecer los lazos emocionales y la intimidad en tus relaciones. Mayor satisfacción personal. Al lograr tus metas y mantener el autocontrol, experimentarás una mayor satisfacción personal. Esta sensación de logro y bienestar puede tener un impacto positivo en todas las áreas de tu vida. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.